Buen mediodía a todos, gracias por venir. Esto es medio como para celebrar el momento en cuanto a que termina una etapa en la que todo el mundo estuvo un poco convulsionado. Es algo absolutamente entendible, pero creo que cuando lo viremos a la distancia vamos a tener claro que estamos haciendo esta designación que a mí personalmente me enorgullece por tratarse de Gustavo días antes de que el plantel regrese de sus vacaciones. Así que les pido puntualmente las disculpas del caso a la gente que evidentemente estuvo muy preocupada por esta situación. Se generó una especie de ansiedad muy grande vinculada con la designación del director técnico. Sabemos que nos hemos tomado un tiempo más que razonable, pero hoy para nosotros presentarlo a Gustavo Rayo como director técnico del equipo de primera división y de alguna manera consolidar absolutamente todo lo que tenga que ver con esa idea de pertenencia, con esa idea de que esté en este momento designándose a una persona que conoce como muy poco lo que es el tema de cada uno de los rincones del club, un exjugador campeón, un técnico que ha salido campeón en los torneos de AFA en divisiones inferiores y esto creo que de alguna manera avala esta designación. Yo me complazco realmente en poder presentar, reitero las disculpas del caso por el tiempo, sobre todo a la gente de New York que en muchos momentos se puso nerviosa por el tiempo que demoraba todo esto. Así que Gustavo Rayo es nuestro nuevo técnico, está hoy a disposición de ustedes y a partir de dentro de un rato ya empezar a trabajar profundamente en lo que tenga que ver con el armado del equipo y la presentación a futuro en los torneos que nos tocan por delante que son el torneo de AFA y el torneo de la Copa Argentina. Así que bienvenido Gustavo, te cedo el micrófono porque creo que la gente va a querer saber de tu proyecto, de tus ideas y bueno, básicamente un poco decir que la gran tranquilidad que tenemos es que si hay alguien que conoce a las divisiones inferiores del club y tiene la sana intención de promoverlas, sos vos y el equipo que te acompaña. Así que bienvenido y adelante. Bueno gente, buen mediodía y a su disposición para los requerimientos que ustedes tengan. Gustavo, acá, bueno el nombre de un poco el círculo de medios leprosos, los medios partidarios de New York, te queríamos desear el mayor de los éxitos porque obviamente el éxito tuyo va a ser el éxito del club. Y hacerte dos preguntas simples o no tanto, pero bueno, en primer lugar teniendo en cuenta que seguramente vas a promover muchos juveniles y a poner el ojo en lo que es divisiones juveniles del club, si tenés pensado solicitar algún tipo de refuerzos para apuntalar ese proceso de adaptación que no es automático en el caso de los juveniles sino que lleva su proceso de adaptación. Y la segunda pregunta es, a Marcelo Viense alguna vez le preguntaron si se imaginaba en los hombros de algún hincha chileno gritando Chile carajo y él respondió que bueno, que él quería la camiseta de Newell y que no iba a querer otra camiseta. Nosotros los hincha de Newell, ¿te podemos imaginar repitiendo aquella frase del año 96? Creo que te la acordás. Primero, a la primera respuesta, a la primera pregunta, perdón, nosotros, yo tengo la tarea de poner un equipo de Newell en primera división competitivo al máximo, yo tengo que estar y la gente que me va a acompañar en el cuerpo técnico a la altura de los jugadores que pusieron a Newell en un lugar de privilegio del fútbol argentino. Y la segunda cosa, el segundo punto que para mí es también tan importante como el de seguir manteniendo la competitividad de este plantel es proyectar al primer equipo los jugadores desde que Jorge Teiner nos convocó a entrenar a los juveniles que tenemos en nuestra cantera. Bueno, esos son dos puntos muy básicos y son los puntos fundamentales de mi estar sentado en este lugar. Después, todo lo relacionado a cualquier frase dicha que yo pueda decir va a resultar de magogia, yo no lo quiero hacer, Bielsa es único, es incomparable, yo tengo todo un camino por recorrer, no soy, soy un entrenador de divisiones inferiores del club, soy un agradecido a las divisiones inferiores del club, soy un agradecido al flanco Taylor y a su gente que me moldeó como entrenador, soy un agradecido a los jugadores de las divisiones inferiores que me pusieron en este lugar, si te voy a decir que lo soñé, sí, nunca perdí de vista que era un formador de jugadores. Siempre antepuse su carrera ante la mía, eso, lo mío era adoptativo. Los jugadores de Newell, el flaco, mis compañeros de trabajo de Bellavista de todos los días y la comisión directiva me pusieron en este lugar, yo lo único que tengo que hacer es responder. Gustavo, consultarte aquí, acá, de Radio de la Red, Germán Saina, ¿en qué momento de tu vida te llega esto y cuando lanzaban tantos nombres, tal vez con mucha trayectoria, bueno, dijiste que lo soñaste, ¿cómo lo viviste este proceso de dos meses cuando Newell buscaba técnicos? Totalmente ajeno, porque en ningún momento me autopostulé, siempre me dediqué a entrenar a los jugadores de mi quinta división, el domingo al mediodía tuve una conversación, y ahí me empezó a picar el... a ver que iba a tener semejante responsabilidad. Me fui, me encuentro en un momento que estoy armado como entrenador. He podido en estas horas traer a entrenar a gente de mi confianza, donde también hay muchos muchachos que me acompañaron en este proceso que también se lo merecerían estar. He podido conformar el cuerpo técnico, jugadores hay, y me encuentro feliz, estoy feliz, a pesar de que a veces no lo demuestro, ha pasado mucho tiempo para que yo esté acá. He invertido un montón de tiempo en mi carrera, y la cosa va a caminar y en eso no me queda en duda. Gustavo, te pregunto por la confirmación de tu cuerpo técnico, y también ayer tuve la oportunidad de hablar con gente vinculada a tu entorno, y la mayoría decía lo mismo, un estilo muy biencista a la hora de atacar y también a la hora de recuperar la pelota, y qué te brindó también el Tata Martino, porque lo vimos en tu quinta división, algunas pinceladas de entorno también. Mi cuerpo técnico va a estar, mi técnico alterno va a ser Gaston Liendo, mi compañero de ruta, mi amigo de divisiones inferiores, el ayudante de campo va a ser Julio Sandaña, el preparador físico principal es la vuelta al club de Luis Aspiasu, y el preparador físico alterno va a ser Gonzalo Cine, que es mi otro compañero de ruta de divisiones inferiores. Va a continuar como entrenador de arquero César Cali. Y después, de estas dos personas que son las más importantes a mi criterio particular de la historia futbolística de Newell, en la dirección técnica, yo tengo que demostrar, yo no puedo hablar sobre ello. Uno fue mi primer entrenador, Marcelo Bielsa. Sobre Gerardo tengo una admiración personal, pero ahora yo estoy sentado en el sillón que estuvo Gerardo, y si me pusieron acá yo lo tengo que demostrar. Y me siento completamente capacitado para hacerlo. Gustavo acá, estamos en vivo para Estadio 3. Bueno, algunos rotularon al próximo torneo como de transición. Sin embargo, este Newell's ha protagonizado los últimos certámenes y hasta ha protagonizado a nivel sudamericano. Está la Copa Argentina, colectivamente, ¿qué es lo que van a buscar en esta temporada, en este torneo, si se quiere, diferente por el formato que se va a utilizar? Gracias. Vuelvo a repetir lo que dije con anterioridad. Mantener el grado de competitividad del plantel base, inyectar en ese plantel base jugadores de nuestra cantera, y Newell está destinado a ser protagonista. No vamos a entrar a mirar. Yo tengo que obligar a los jugadores que vendremos a jugar al campeonato. Son dos cosas completamente distintas. Gustavo, estamos en vivo para prenderte. Sí, Gustavo, estamos en vivo para prenderte. Queremos consultarte si usted ha pedido que se queden algunos jugadores. Decíamos, si usted ha pedido que se acerquen algunos jugadores, algunos jugadores en especial, y que se queden otros. ¿Está eso? ¿Está pensado? ¿Está hablado? Más allá de que llevo muy poquito tiempo en este cargo, he tenido dos muy buenas charlas con Sebastián, con Cejas. Tengo otra dentro de un rato para empezar a definir ya cosas puntuales. Pero sí, he pedido la permanencia de una gran parte del plantel, he pedido la venida de otros jugadores importantes que yo considero dentro de la estructura de un equipo de fútbol, sin que eso, sin perder de vista, que nos tape el crecimiento de los jugadores de inferiores. Con respecto a los jugadores inferiores, ellos también tienen que estar a la altura de lo que juega este equipo. Gustavo, ¿cuánto podés trasladar del funcionamiento, de la idea de juego que tenía aquella quinta? Yo recuerdo alguna charla, alguna previa de algún partido, donde me hablabas del sistema, de la idea, de que priorizabas quizás algún trabajo específico por sobre la pelota parada. O sea, ¿cuánto podés trasladar de ese trabajo que hacías a la quinta a la primera división? Son cosas completamente distintas por las edades, por los escenarios, por los jugadores que voy a tener en suerte de entrenar. Yo tengo una idea de juego, adhiero al máximo este sistema de juego que tiene el club. Y los tengo que poner de nuevo a los jugadores que entren cada domingo a su máxima expresión futbolística. Ese es el desafío que tengo con toda mi gente. Gustavo, estamos en vivo para Zapping Sport, para Radio Saka Atrás. Preguntarte el sistema de juego que vas a utilizar, si ahora lo tenés pensado. Hablaste de una línea recién, pero Newells viene jugando con un 4-3-3, al menos cuando ataca. Preguntarte si tu idea es mantener ese sistema o vas a ser más flexible, vas a actuar de acuerdo al rival, o todavía no lo tenés pensado. Y si depende también de los jugadores que cuentes para arrancar el torneo. Newells tiene como institución futbolística, tiene una idea madre. Yo la voy a respetar. Me tengo que poner a entrenar desde el 18 un plan B. Pero nosotros tenemos, el equipo tiene un patrón de juego. Estos jugadores juegan a una cosa. Y yo con variantes, con entrenamientos, con mi gente, con mucho diálogo con ellos. Le vamos a ir buscando la vuelta para poner todos los partidos, el mejor equipo posible que siga defendiendo esta idea que a Newells lo posicionó en un lugar donde no se tiene que apartar nunca. Por lo menos yo no me voy a apartar. Después, cada entrenador no tiene que hablar tanto y tiene que entrenar. Y el equipo tiene que ser la cara del entrenador de turno. Gustavo, con ese sistema este equipo le fue muy bien con el Tata. Y a lo mejor desde el resultado, no también en el último año. Pero como decís vos y como quieren muchos jugadores, van a tratar de no apartarse de eso. ¿Te pones objetivo ya? Porque la ficha te cayó hace poco, como decías vos hace un rato. Pero me imagino que en tu cabeza ya habrá empezado a carburar todo esto en estas horas. ¿Te planteás algún objetivo? Hablaban de la Copa Argentina, hablaban de este torneo que vos decís que hay que jugarlo, no pasarlo. Y también te pregunto, como segunda opción, recién hablabas de refuerzo. Si hay algún lugar puntual donde vos creés que este equipo sí se tiene que reforzar de buena manera. Bueno, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Newell exige protagonismo absoluto. Ir por todo. Jugar todo a la máxima expresión. No quiero... Sí, voy a pedirme el tema de refuerzos. Sí, Newell tiene que... El plantel de Newell está a mi modo de ver. Es algo que yo ya lo he hablado con los dirigentes, lo he hablado con Sebastián. Newell necesita cubrir el hueco que nos dejó Gabriel. Y hoy tenemos que traer un delantero centro que acompañe al crecimiento de Ezequiel. Después hay variantes. Yo creo mucho en la capacidad, como dije anteriormente, de dialogar. Yo quiero lo mejor para el club. Antepongo los intereses del club por sobre mi carrera. Lo hice siempre. Pero yendo a lo estrictamente futbolístico, esos son los dos lugares de la cancha puntuales a donde la apunto. Hay un tercer lugar que es charlable, pero se va a ir definiendo. Esto para mí arrancó el domingo al mediodía. Es todo demasiado nuevo. Gustavo, si se puede profundizar respecto de los nombres, sobre todo por los que se han mencionado en muchos de los casos. Y vamos a los nombres, son Sebastián Domínguez y Nacho Escoco, más allá de la dificultad que puede aparecer contractualmente. Si son estos dos nombres los que te dejarían conforme. Y en segunda instancia, ¿cuánto te jugás en esta conducción técnica de Newell? Los nombres son esos dos. Son Seba y son Ignacio. Dos jugadores que van a, como dije anteriormente, a terminar. Primero nos van a dar mucha, le van a dar al club mucha más jerarquía a la que el club tiene. Son dos jugadores nacidos de acá adentro. Son dos excelentes tipos. Son queridos por la gente. Nos van a terminar, me van a ayudar a mí a terminar de formar a los jugadores de nuestra cantera. Ojalá los podamos tener lo antes posible. Y si yo me juego mi carrera. No te puedo decir nada más que eso. Gustavo, lo tomo así, ¿eh? ¿Cómo ha sido la charla con Julio Saldaña? Una persona que siempre estuvo ligada a Newell, pero no trabajando. ¿Cómo ha sido como para traerlo a este grupo y meterlo también entre tus ayudantes? Muy buena. Muy leal, muy frontal, muy sincera. Yo no tengo misterios. Hablé con Julio, le dije que yo necesitaba de su aporte al lado mío. Yo para el fútbol mayor soy un técnico nuevo, pero me siento armado, capacitado para asumir semejantes desafíos. Y no me quedaba en el lugar donde estaba. Dicho sea de paso, estaba muy bien. Pero esto es otra cosa. Y yo no necesito a Liendo, lo necesito a Julio, lo necesito a los profes. Y el sí de él a mí me da tranquilidad. Sé lo que es Saldaña para el club. Gustavo, en este tiempo saludos de los chicos que dirigiste, de los grandes que están de vacaciones, de gente del fútbol, algo que quieras mencionar o agradecer. De alguien que te haya reconocido justamente este momento. No, soy un agradecido. Aprendí en el camino este de la vida de entrenador que uno tiene que ser agradecido. Hay un grupo de gente que apostó a mí como entrenador. Intenté no fallarle nunca. En el nombre del flaco, yo soy... Ellos me moldearon a mí, con mis aciertos y con mis errores. Me hicieron entrenador y hoy me llega a estar acá. La gente de la comisión, Fabio Sicuti y los jugadores de nuestras divisiones inferiores. No hay entrenador sin jugadores. Entonces, yo me siento un privilegiado de poder pertenecer a esta estructura futbolística y en el lugar donde estoy. Ahora me tengo que hacer cargo. Y estoy tranquilo. Vuelvo a repetir, todo va a salir bien. Gustavo, acá. Recién hablabas de que hay que traer un jugador para reemplazar la baja de Gabriel Heinze. Si te proponen el nombre de, como anduvo circulando últimamente en varios medios, el nombre de Walter Samuel. ¿Sí? ¿No? ¿O pedirías algún otro nombre que no está sobre la mesa de nombres? Son nombres para el fútbol pesados, importantes. Yo tengo que tener la inteligencia necesaria para manejar ese tipo de situaciones. Es lo que te puedo decir hoy. Ni más ni menos. Nadie va a discutir la calidad de Walter. Es indiscutido. Ni la calidad del negro de Domínguez, ni la calidad de Nacho Escoco. Hay que dejar que pasen las horas. El tiempo va a poner todo en su lugar. Gustavo, hablaste de Domínguez, hablaste de Samuel, hablaste de Nacho Escoco. Preguntarte si Leo Poncio, ante la salida de Eberbanega, puede llegar a ser una alternativa o es un nombre que te interesa en el caso que se pueda dar para que pueda volver a Neubels. Él ya ha manifestado sus deseos de retornar y quería saber si a vos te interesa contar con él. Vuelvo a repetir, hace muy poquito tiempo que soy entrenador del club. Hablé con Sebastián dos veces. He hablado de cosas muy puntuales donde el club tiene que ir. Después hay otro montón de temas que faltan todavía un tiempo bastante prolongado hasta el inicio de los entrenamientos, que lo vamos a ir hablando con Seba, con la comisión, con mi gente, pero yo no descarto nada. Sí necesito de los jugadores puntuales que hablamos con anterioridad, ni un futbolístico necesita cubrir esos puestos. Un marcador central, un delantero centro. Gustavo, preguntarte de la pretemporada, concretamente, que tenés a esta hora, si confirmás la fecha del 25, si van a ser Ricardón y Bellavista, si van a jugar amistosos, si hay algún torneo que pueda llegar a seducir por el nivel internacional de algún rival, teniendo en cuenta que va a ser atípica por este receso largo, la disputa del Mundial, etcétera, etcétera. Bueno, arrancamos el 18 a las 9 de la mañana en el Poli, en Bellavista. Hay una idea primaria de hacer una pretemporada acá en Rosario, pero es todo materia que se va a hablar. Fue todo esto entre mi llegada acá. Tengo que sentar de nuevo y empezar a aislar mucho más fino en algunas cuestiones puntuales. Yo primero tenía que definir el tema de toda la gente que iba a venir a colaborar conmigo. Después tenía que definir el perfil de jugador a buscar, porque ya estaba. Yo lo único que hice fue reafirmarlo. Y a partir de dentro de un rato vamos a empezar a hablar de otras cuestiones que son tan importantes como esas, pero me pareció que ir por pasos era lo más correcto. La última pregunta, esa viene la última pregunta y va a terminar la conferencia. Tan complicado para prender el micrófono una cosa. Hace años que te conozco y te he visto dirigir primero en octava división y luego en quinta división. Muchos de sus jugadores están prácticamente alternando en primera división. Creo que esos jugadores van a estar contentos con tu presencia, porque el que te vio, personalmente yo que te he visto dirigir, tiene mucha autoridad dentro del campo de juego, que es mucho eso. Efectivamente para el plantel que va a tener Nuno en este momento. Esos jugadores, por supuesto, me imagino, los vas a tener presentes. Y de mi parte, desearte lo mejor. Porque creo que te lo mereces, pues es una muy buena persona. Bueno, muchísimas gracias. Me hacen muy bien sus palabras. Alguien que me conoce hace un montón de tiempo. Lo que vamos a hacer con los jugadores lo vamos a tener que demostrar en la cancha. Es el único lugar donde los jugadores muestran lo que el técnico hace en la semana. Bueno, el resto yo le puedo dar un millón de motivos y no me gusta buscar excusas. Newell hoy futbolísticamente está en un lugar muy bueno y yo tengo que estar a la altura de esto. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.